Ya me di cuenta que tú me extrañas Y aunque te creo tú sabes que es un error No cabe duda que hay calor Entre nosotros pero en la cama es mejor Y eso lo notamos a primera vista Te pusiste en mis gafas y te ves bonita Y creo que me enamoré Yo quiero volverte a ver Y eso lo notamos a primera vista Te pusiste en mis gafas y te ves bonita Y creo que me enamoré Yo quiero volverte a ver Empezó en once, once y nos dimos el primer beso después de las doce Me comenzó a bailar y como Fidi y Karolgi nos prendió tanto roce Y ya para la una la bebé quería la cuna En la disco estaba oscuro y en la calle la luna Y tan perfecta su figura Los tatuajes de su cuerpo que no dejé de besar Y me miras bebé Y me sonríes bebé Mientras te hago el amor con tus gafitas de fondo En mi mente me pregunto si te volveré a ver pronto Quiero volverte a besar Quitarte la ropa y en tu lluvia mojar No, se te vaya a olvidar No, paso por ti, vámonos Todos Ya me di cuenta Que tú me extrañas Y aunque te creo Tú sabes que es un error No cabe duda Que hay calor Entre nosotros Pero en la cama es mejor Que solo metamos a primera vista Te pusiste en mis gafas y te ves bonita Y creo que me enamoré Yo quiero volverte a ver